Don Víctor Neves compuso esta tradicional mainera y después con su fuego de papelita, ¿sí? Don Víctor Neves compuso esta tradicional mainera y después con su fuego de papelita, ¿sí? Don Víctor Neves compuso esta tradicional mainera y después con su fuego de papelita, ¿sí? Don Víctor Neves compuso esta tradicional mainera y después con su fuego de papelita, ¿sí? El Cotecho de Maezal El lunes que voy por ahí El lunes que voy por ahí Como te van lo vais a hacer Con lo daquichicharrón Le invita a esa, tu mamita A mi abuelo y a Don Simón Le invita a esa, tu mamita A mi abuelo y a Don Simón A Chihuahua, me voy Papá, chaucha, te distrae Una copa que hacer Tu gatita también Con lo daquichón, con lechuga Y alta chicha para hacer Con lo daquichón, con lechuga Y alta chicha para hacer Vamos con la pampera Un aplauso Al silencio de una noche Río de Arequipa Y la vas calmando, calmando Al silencio de una noche Río de Arequipa Y la vas calmando, calmando Al ruido de Arequipa Al ruido de una cadena Cholares, cholares, cholares y peña Me estáis engañando Engañando No por el bolsa que sea Cholares y peña Me estáis engañando Engañando No te subas a la rica Cholares y peña Me estáis engañando Me estáis engañando No te subas a la rica Cholares y peña Me estáis engañando Me estáis engañando Me estáis engañando Engañando No por el bolsa que sea Cholares y peña Me estáis engañando Engañando No por el bolsa que sea Cholares y peña Me estáis engañando Me estáis engañando Engañando No te subas a la rica Cholares y peña Te veña Me dejas llorando Me dejas Me dejas llorando No te subas a la rica Cholares y peña Me dejas Me dejas llorando Me dejas Me dejas llorando ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Ustedes listo!